Hola, hola mi gente, Ale y el Laffy en la casa, con Alternativo aquí, directo de España, mi gente, Barcelona. Un saludo ahí, un saludo a los seguidores, y en DIPRO mucho, a RISING STAIL, y bendiciones para todo el mundo, caballero. Vamos a enseñarles algo de lo nuevo que viene, mi gente. Esto se llama Adicto, eh. Díselo, Ale. Díselo, Ale y el Laffy baby, es que yo quiero decirte que, tú eres para mí, una adición fatal, a tu boca y tu cuerpo, una adición fatal, en las noches ni del amor, una adición fatal, que no habito a tus besos, wow, una adición fatal, Tú eres la cárcel y yo soy un preso, ay. Con tu caricia me tienes loco, eh. Soy un duro patrón, que solo juega tu juego, la idea. Adicto, adicto. Adicto, adicto. A veces ando por la calle, pensando en ti, pensando en ti. Pensando en ti, pensando en ti, pensando en ti, pensando en ti, bebé. Y es que, mi hijo de ti me mata, te me traigo de impuente si mata, yo solo quiero que me lleve hasta las nubes, hasta las nubes, hasta las nubes. Que con tu cuerpo yo me siento en el alma, una frustración muy fuerte, mami, that's all right. Que yo te toque, si me pesa, 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 solo por ti. Solo por ti, solo por ti, solo por ti, bebé. Una adicción fatal, nunca hay tu verbo. Una adicción fatal, en las noches de verbo. Una adicción fatal, vuelvo adicto a tus besos. Una adicción fatal, tú eres la cárcel y yo soy tu preso. Oh, oh, oh. Mi caricia me tiene en el rojo, eh. Oh, oh, oh. Sí, dos, cuatro, que solo vuelo a tu vuelo, eh. Te quiero pa' mí. Dale, Pedro. Tú eres perfecta la misma, contigo yo me desquizo. Se encuentra en el preso, piso, eres el vice pa' mí. Y ahora me está más seguro, vuelo a tu vuelo, eh. Un momento, y mi cabeza andando tan desnudado. Nada se compara con las veces que te tuve, está solo mi pieza. El ritmo se me sube, y la conexión es esa. Que se me dañe el corazón y también la cabeza. Mi sentimiento lindo, se ha vuelto tristeza. Y me está haciendo mal, esta agresión fatal. Alternativo, baby, desde la ciudad con al. Ale y el lafi, baby. Alternativo. Y en mi promuyo. Y en mi promuyo. Y en mi esta life. Y en mi esta life. Madre. Ay, ah, ay, ah. Una visión fatal A tu boca y tu cuerpo Una visión fatal Una visión fatal Tu eres la cárcel y yo soy tu preso Díselo papi Bueno si mi gente Esto es lo que viene Lo nuevo que viene Agradecerle que nos den sus opiniones A los seguidores Bendiciones se les quiere Ayer en Lafia Alternativo Estamos activos Y es de ir pro mucho A ver sin estar live Ok Mua Mua